Nos encontramos realizando recorridos de prevención del delito en el ámbito jurisdiccional de Yerbabuena. Estos recorridos se realizan poniendo especial énfasis en las zonas comerciales, son zonas donde concurre mucha gente. Es así que nos encontrábamos en el interior de la playa de estacionamiento del portal, donde notamos un vehículo, un automóvil, vuelvan en fox color negro con vidrios polarizados, que en el interior del mismo se encontraban dos personas de sexo masculino. Esta situación llamó la atención, por lo que procedimos a realizar un control de rutina, solicitándole a estas personas que desciendan del vehículo que exhiban la documentación correspondiente. Así se notó que uno de ellos tenía puesta una bandolera y se encontraba muy nervioso, por lo que se le realizó un palpado de armas, notando que en el interior de la bandolera tenía un elemento contundente y se requirió la presencia de dos testigos civiles. En presencia de los mismos se procedió a la apertura de la bandolera, notando que en el interior contenían un arma de fuego tipo pistola, color negra, con un cargador colocado con seis cartuchos calibre .380. Y se puso en conocimiento a la Fiscalía Criminal de turno. Dispone de la aprehensión de estas dos personas, el secuestro del arma de fuego y del vehículo, y mientras tanto se organiza el legajo correspondiente para que estas personas tengan la audiencia en sede de tribunales. Gracias. 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 Gracias.